Pide apoyo a sus fanáticos Romel Pacheco nuevamente recurrió a sus redes sociales para pedir el apoyo de sus seguidores y no ser expulsado del reality Mira Quién Baila. El deportista yucateco fue postulado anteayer la segunda en esta competencia, a solo dos semanas de concluir el programa y cuya semifinal se realizará el próximo domingo, Santiago Ramundo ejecutó el mejor baile del sexto programa, se convirtió en el padrino de la casa donada a los damnificados por el sismo y pasó directo a la final. La gala fue de película, ya que los competidores le pusieron ritmo y sabor a célebres temas de la pantalla. Mike Bahía regresó al escenario para despedirse de una forma correcta del público que lo apoyó durante su participación en el proyecto, y junto con Greg y Rendón el cantante interpretó el tema musical Amantes. Luego de las rutinas de baile se dio a conocer la votación del público, que con 54% favoreció a Paul Stanley y dejaba fuera a Santiago Ramundo. Por segunda ocasión este coronó a su baile como el mejor de la noche y el junto con Fundación Televisa, Habitat para la Humanidad México y Mira Quién Baila donará la casa a la familia de Lisette Galindo Alonso, de Unión Hidalgo, Oaxaca, los jueces Joaquín Cortés, Dayanara Torres y Lola Cortés eligieron al baile de Santiago como el mejor de la noche. Además, tuvo el derecho de postular a uno de sus compañeros para la próxima semana, Ramundo se decidió por Romel Pacheco, luego de que los jueces determinaran que el deportista tendría que bailar junto con Paul Stanley y Greg y Rendón para la ronda de salvación, de la cual el elegido por parte del jurado fue Paul Stanley. Ambos se enfrentarán en la semifinal el próximo domingo. Según la producción, aún habrá más sorpresas.